Hola a todos, espero que estéis pasando un muy buen día y como me gustó tanto Dragon Quest XI, que por cierto me lo pasé en la otra plataforma, así, en la morada, en esa que no se puede nombrar, me podéis seguir allí también. Pues he decidido subir la guía de la parte exclusiva de la versión S, Definitive Edition, la de Xbox One, la versión más moderna de PS4 y PC. Switch también podría servir, pero esa versión tiene cosas un poco diferentes. Son pocas diferencias, pero alguna tiene. Y he decidido hacer estos vídeos porque mientras me pasaba el juego, me he dado cuenta de que hay poca información sobre estas partes en internet. Así que vamos a por ellos, pero antes de empezar me gustaría avisar de que este vídeo tendrá spoilers del videojuego, así que míralo bajo tu propia responsabilidad. Lo primero que vamos a hacer es todo lo relacionado con Orense, y lo haré a partir del postgame, es decir, una vez terminada la historia principal. Para ir a Orense en el postgame hay que ir a la aduana de Galopolis, que se encuentra en los picos de Awasaki, como estoy mostrando en pantalla, aunque lo más normal es que a estas alturas del juego os podáis teleregresar directamente con la magia teleregreso del protagonista. Todos los personajes están al nivel 99, y me voy a hacer todo Orense, menos el altar número 11, que requiere una preparación mayor, con el protagonista, Verónica, Servando y Eric, con las mejores armas que tenía en ese momento, y sin equipamiento defensivo porque me daba mucha pereza equiparme cuando grabé esto. Pero a este nivel tampoco es que sea muy necesario. Lógicamente os recomiendo que os equipéis con lo mejor que tengáis. Hay misiones fáciles, pero hay otras que se pueden llegar a complicar un poco, sobre todo si no tenéis el nivel 99. Si pretendéis hacer lo mismo que yo y hacer todas las misiones seguidas, os recomiendo que antes de que entréis en Orense, que consigáis algunos objetos necesarios para completar algunas misiones que hay en Orense. Esos objetos hay que conseguirlos en el mundo real, y cuando digo mundo real me refiero al mundo fuera de Orense, ya sea en 3D o en 2D. El primer objeto que necesitamos y el más sencillo de conseguir es Agua Mágica, que se obtiene de los puntos brillantes del Bosque Primigenio, y también te lo pueden dar como botín cualquiera de los enemigos que tenéis en pantalla al derrotarlo. Yo recomiendo ir al Bosque Primigenio, ya que el botín es aleatorio y los puntos brillantes no. Aún así lo más normal es que ya tengáis un Agua Mágica en el inventario. El siguiente objeto que necesitamos es el Rocío de Yigdrasil, que también es muy fácil de conseguir. Y lo mismo de antes, seguramente ya lo tengáis en el inventario, pero en el caso de que no, yo recomiendo canjearlo como premio en el casino de Octagonia. Pero si no os gusta el casino o no queréis gastar fichas, podéis ir al árbol del mundo para conseguirlo en los puntos brillantes de allí. Y al igual que antes, no recomiendo buscarlo como botín, porque pudiéndolo conseguir con una probabilidad del 100%, es tontería probar suerte con los monstruos. El siguiente objeto que necesitamos es el Báculo de Sabio Supremo, que se fabrica a partir del libro de recetas llamado Sabios Consejos. Dicho libro de recetas se consigue detrás de una puerta gris en el muelle de las ballenas de Fjordholm, que como ya sabréis, la llave suprema que abre este tipo de puertas está en uno de los cofres que hay al final de Refugio Celestial en el acto 3 del juego. Para forjar el Báculo de Sabio Supremo necesitamos 3 ramas de guiberno, que se pueden conseguir en los puntos brillantes de los siguientes lugares y como botín de algunos monstruos, dos ramas encantadas que también se pueden conseguir en los puntos brillantes de estos otros lugares y como botín de estos otros monstruos que tenéis en pantalla, un elixir de sabio que se pueden canjear en el casino de Octagonia a cambio de fichas y también se puede obtener como botín de algunos monstruos, y también necesitamos dos Incienpienso que se pueden pagar directamente, así que no hay problema con este objeto. Por último necesitamos el objeto Néctar Espectral que se consigue entrando en Orense, habiendo derrotado al jefe final llamado Calasmos, es decir, completando la historia entera del juego principal. Yo todos estos objetos ya los conseguí anteriormente, así que dejo aquí la explicación sobre cómo conseguirlos para los que no lo tengan y vamos a entrar. Pero antes un par de avisos, el primero es que si entráis en Orense desde el mundo real en 2D, podréis guardar dentro de Orense, pero si entráis desde el mundo real en 3D tendréis que salir de Orense para poder guardar la partida. Lo otro que quería decir es que ya entré anteriormente en Orense, así que me saltaré la conversación inicial que salta cuando entramos por primera vez. Básicamente nos dice que alguien ha estropeado los tomos de Orense que relatan historias de antiguos héroes y hay que repararlos. Para ello necesitamos las cronoseñas que nos dan los cronolinos en el mundo real en 3D. Os dejo en pantalla las cronoseñas en orden cronológico según la historia principal, y aquí os pongo el altar y lugar que desbloquea esa cronoseña, el número y nombre de misión que aparece en el catálogo de misiones, que por cierto en el catálogo no está numerado, simplemente he ido contando para saber el número que le toca a cada misión, luego la ubicación y el color de cada cronolino, y lo que necesitamos para completar la misión que desbloquea esa cronoseña. Esto es mero informativo por si buscamos una información en concreto, no es para leerlo ahora, pero esta lista sí que puede ser útil si te estás pasando el juego para hacerlas en orden. También de esta manera podemos tener las misiones ordenadas por el nivel requerido, pero en mi caso voy a ir tomo por tomo, así que lo haré en otro orden. Aún así, cada vez que iniciemos una misión, os detallaré la ubicación de cada cronolino, pero según nos vayamos encontrando las misiones yendo de tomo en tomo, yo os iré poniendo el nivel recomendable para cada misión. Una vez dentro de Orense, si habéis derrotado a Kalasmos, este cronolino nos hablará automáticamente y nos dará el néctar espectral que antes ya hablamos de ese objeto. Lo necesitamos para completar una misión en Orense. Si en algún momento necesitamos curar a los personajes o simplemente recuperar PM, podemos usar esta cama de aquí, no hace falta ir al mundo real a curarnos, y además es gratis, es como una hoguera. Y si hemos entrado en Orense desde el mundo 2D, podremos guardar en la catedral, pero como hemos entrado desde el mundo 3D, la catedral no servirá para nada. Y como curiosidad, ¿veis que detrás del cronolino rojo hay como una cueva? Ese contenido es exclusivo de la versión de 3DS del juego, así que no esperéis entrar ahí en ninguna de las versiones anteriormente mencionadas. Una vez entremos por esta puerta, veremos una sala con 10 tomos. Cada uno de los tomos representa un juego diferente. El primer tomo representa el primer Dragon Quest, el segundo tomo representa el segundo juego, y así hasta el número 10. Los haremos todos en orden según el juego que representa, y en este vídeo haremos los 3 primeros. Hay algunas misiones en las que necesitaremos desbloqueadas más de una ubicación, y tendremos que dejarlas atrás temporalmente. Eso ya lo comentaré mientras hagamos las misiones. La primera cronoseña se encuentra en esta misma sala, y terada secundino, que es el cronolino con barba y bastón que hay en el centro de esta sala. Esa cronoseña desbloquea la ciudad de Galeburgo del Altar de los Orígenes. Como he dicho antes, el primer tomo representa el primer Dragon Quest, así que en el tomo titulado Altar de los Orígenes veremos ubicaciones del primer Dragon Quest. Galeburgo es la primera ciudad grande que se puede visitar en el primer Dragon Quest después de que el héroe parta de viaje. Antes de continuar, decir que durante la mayor parte del tiempo, mientras esté en Orense, voy a usar la magia del héroe de protección sagrada. Eso es para no encontrarme enemigos aleatorios, me voy a centrar sobre todo en las misiones. Como veis, Galeburgo está desierto y lleno de monstruos. Vamos a hablar con la única persona que hay para ver qué ocurre. Os lo ruego, aventurero, escuchad mi historia. Habéis acabado en el que fuera en su día hogar del legendario bardo galeno al que debe su nombre nuestra ciudad. Mas habéis llegado en un momento desafortunado. Un terrible monstruo ha osado profanar la tumba de nuestro hijo más famoso y se apropiado de su más preciada posesión. La lira de la ira. Sabed que este historiado instrumento es mucho más que una polvorienta reliquia. Se trata de hecho de un poderoso artilugio capaz de provocar que los monstruos acudan en manada hacia aquel que apenas roce sus legendarias cuerdas. El ladrón bien lo sabía y rasgueó la lira hasta que este pacífico lugar fue arrasado por espantosas bestias, obligando a los vecinos a escapar para salvar sus vidas. No cabe duda que es el fin de Galeburgo, a menos que podamos convencer a un héroe para que busque y derribe al enemigo que nos privó de nuestro más sagrado tesoro. ¿Seríais vos ese héroe? Aceptamos ir a recuperar la lira de la ira. De veras que gallardo, más el culpable aún merodea por la ciudad. Os lo ruego, expulsad a ese canalla de aquí y dadle una buena. Y no bajéis la guardia, pues el camino que buscáis suele ocultarse entre las tinieblas. En verdad son muchas las sorpresas que nos aguardan tras las sombras. Y monstruos, si no tenéis precaución, ciertamente pereceréis a manos de las criaturas que acechan la ciudad. Que los espíritus os guarden. En lo que vamos a por la lira de la ira, me gustaría decir que abriré todos los cofres de todos los lugares que hay en cada tomo de Orense. En este caso, en Galeburgo, solamente hay tres cofres dentro del único edificio al que se puede acceder y están a la vista. Son muy fáciles de ver. Y no voy a comentar nada sobre el contenido porque estas misiones se pueden hacer en cualquier momento. Siempre y cuando hayas desbloqueado la cronoseña correspondiente, claro. Y los objetos que consigamos pueden ser útiles o no dependiendo del momento en el que vengamos a completar las misiones. La lira de la ira es insuperable. Con cada nota se suman nuevos adeptos. ¿Eh? ¿Eres humano? Has venido a escucharme tocar, ¿verdad? ¿De qué narices hablas? ¿Quieres que devuelva la lira con el trabajo que me costó choricearla? Ni lo sueñes. Menudo invento la lira esta. No acabo de encajar con mis hermanos bongueros, ¿sabes? Tengo el sentido del ritmo en un pie y desafino. Cosa mala. Siempre he querido un público que sepa apreciar un enfoque diferente. Ahora solo tengo que tocar la lira y me aparece una legión de fans de la música alternativa dispuestos a darlo todo. ¡No me había divertido tanto en la vida! Así que estás pensando en intentar que la devuelva. ¡Lo tienes crudo! Como si tengo que apalizarte. ¡Redoble de tambores, por favor! El nivel recomendado para derrotar a Sordo Bongo es el nivel 15. Tiene unos 150 puntos de vida y puede llamar refuerzos en referencia a que tiene en su poder la lira de la ira. No es un jefe muy difícil, yo lo mato de un solo golpe porque tengo los personajes al nivel 99, pero aún así no es un enemigo muy complicado. Y su nombre, Sordo Bongo, seguramente hace referencia a que no sabe tocar el bongo, como dice antes. Y ya está. Una vez lo derrotemos, recuperaremos la lira de la ira y solo hará falta devolvérsela al anciano del principio. Como veis, esta misión es fácil y rápida, pero eso es porque es la primera. Ya veréis más adelante como hay algunas misiones que se complican más y son más larguillas dentro de Orense. Aquí regresa el aventurero, y bien parece que habéis recuperado nuestra amada lira, os ruego que me la entreguéis. ¿Se la entregamos, por supuesto? Alabados sean los cielos, hemos recuperado la lira y los aldeanos que huyeron podrán regresar a sus hogares. No tengo palabras para expresar mi gratitud, pero tal vez esto os sirva. Debemos devolverla a su lugar de descanso junto a quien antaño interpretó tan dulce música con sus cuerdas. Gracias a vos, las generaciones venideras podrán acudir a nuestro mayor tesoro si así lo necesitan. La posteridad os lo agradecerá, amigo mío. Y ya está, primera misión terminada. Como ya no está el monstruo con la lira de la ira, ya no aparecerán monstruos en esta zona. Pero si estáis intentando llenar el bestiario, no os preocupéis, porque los monstruos que aparecen aquí se pueden encontrar en otro sitio. Como veis, la gente ya ha vuelto a Galeburgo, y si hablamos con ellos, notaremos que curiosean sobre un héroe que les visitará en un futuro cercano. Esto se debe a que esto ocurre poco antes de que llegue el héroe del primer Dragon Quest a esta ciudad, que es el personaje que manejamos nosotros en ese juego. Mientras hagamos las misiones de Orense, iré comentando las referencias que haya en cada misión del juego al que está inspirado. Como dije antes, el primer tomo está basado en el primer Dragon Quest, así que las tres primeras misiones están localizadas en el mundo de ese juego. Y no estoy haciendo mucho caso a lo que me están diciendo de fondo ahora mismo, no dice nada importante. Secundino nos dice que alguien ha destrozado todos los tomos, y que tenemos que ir a cada uno de ellos para salvarlos. Y el niño nos dice que antes que eso hay que encontrar las cronoseñas en el mundo real, que en realidad eso ya os lo he explicado antes. Pero al terminar la primera misión, automáticamente sale esta conversación, así que os la dejo de fondo por si os interesa. Y esto lo voy a decir como opinión personal, pero si yo fuese muy fan de Dragon Quest y hubiese jugado a todos los juegos, esta sala y estas misiones me fliparían. Porque a mí me gustan mucho este tipo de cosas. Vamos a por la segunda ubicación del altar de los orígenes. Para desbloquearla hay que conseguir la cronoseña que está en el sótano 8 del campo de batalla, como estáis viendo en pantalla. Que acordaos que es una isla flotante. Y desbloquea la ciudad de Maldara, una gran ciudad del primer Dragon Quest. Una vez aparezcamos, hablamos con el personaje más cercano. ¿Qué ven mis ojos? ¿Un espía que viene de visita? Sed bienvenido, amigo mío. Si mi vista no me falla, diría que me hallo ante un guerrero bien curtido en batalla. Permitidme que os informe de lo que ha caecido en este lugar, que una vez fue la bella ciudad de Maldara, y que ahora es un páramo devastado por los monstruos y cuyo pueblo ha huido. Nuestro tormento comenzó cuando unos demonios merodeadores asolaron nuestro amado hogar. Ahora, por obra de no sé qué malas artes, uno de ellos ha resucitado. Me refiero al tenebroso caballero aberrante. Este ser malvado gobierna ahora con puño de hierro las ruinas de Maldara y ha despertado de su sueño a quienes dejaron este mundo con el fin de tiranizarlos. Sí, yo mismo soy una de esas desafortunadas ánimas. No sé quiénes sois, amigo, pero os ruego que os alcéis en armas contra el caballero aberrante y nos devolváis a nuestro eterno reposo. Os lo ruego, desterrad la oscuridad que ha descendido sobre este lugar. ¿Aceptamos, por supuesto? Albricias, ¿accederéis a mi petición? ¡En verdad ha llegado al fin el héroe al que estábamos esperando! Bien, vuestro enemigo, el caballero aberrante, suele aparecer detrás de la armería, en la parte sureste de la ciudad. Os lo suplico, concededle el descanso eterno a ese malvado para que nuestras propias ánimas en pena puedan dormir en paz una vez más. Ahí pone que ha reunido a un ejército de monstruos, pero eso es lo que ocurre en el primer Dragon Quest. En este caso, creo que no nos encontramos ningún monstruo, no lo recuerdo del todo. Esto es porque el héroe del primer juego, al derrotar al jefe final, hace que los monstruos desaparezcan. Lo que nos podría confirmar que venimos después de que termine el primer juego, y alguien ha resucitado a este jefe, que por cierto también estará en el primer juego. ¿A qué habéis venido, insensato? ¿No sabéis que importunará al señor de este reino es un crimen castigado con la muerte? ¡En guardia! Este jefe tiene alrededor de 2300 puntos de vida, y no sabría decir cuál es el nivel recomendado para este jefe, pero es bastante alto, ya que esta misión se puede obtener al final del acto 2, así que supongo que más o menos entre el nivel 45, 50 o por ahí debería ser suficiente. Tiene mucho ataque y mucha defensa, por lo que nos puede interesar bajar la defensa y subir nuestro ataque para quitarle más o directamente usar magias poderosas. Si os quita mucha vida, sería recomendable aumentarse la defensa para que nos quite menos, y no olvidarse de curar a los personajes si es necesario. No es un jefe especialmente difícil, pero si no venís bien preparado, puede ser un poco duro. Este jefe es exactamente igual que el que aparece en esta misma ciudad en el primer Dragon Quest. De hecho, seguro que este es el cadáver resucitado del que matamos en el primer Dragon Quest. Simplemente que alguien le ha devuelto la vida. Pero no os preocupéis porque se la vamos a quitar aquí ahora en un momento. Una vez nos cargamos a este bicho, si examinamos el árbol, que por cierto yo no lo hago, saldrá un texto que se ha desenterrado algo. Eso seguramente es la armadura de Erdrick, que la enterraron aquí en el primer juego para que los monstruos no la encontrasen. Y aún así la armadura consigue encontrarla, pero la derrotamos en el primer Dragon Quest. Desenterrando después así la armadura de Erdrick. Confirmando aún más que esto ocurre después de que el héroe del primer Dragon Quest haya pasado ya por aquí. El caballero aberrante ha sido derrotado ya dos veces. A ver si se queda ya muerto y nos deja en paz ya. Y ahora vamos a hablar con el bardo que está al lado de la salida. Alabado seáis, nos hemos librado de nuestro tormento. En verdad sois el salvador al que tanto llevábamos esperando. Os lo ruego, aceptad esta pequeña muestra de mi gratitud, por muy insignificante que sea. De no haberos topado con nuestra humilde ciudad, tal vez nunca nos hubiéramos salvado. Ahora, gracias a vuestra oportuna intervención, podremos descansar en paz al fin. Soy Galeno, el mejor entre los bardos, cuyas alabanzas fueron cantadas en su día en cada rincón de esta hermosa tierra. La ciudad de Maldara, en cuyas ruinas os encontráis, fueron antaño un asentamiento hermoso y bullicioso. Mas ya no es así. Aunque cuando cierro los ojos, flotan ante mí las alegres escenas de antaño como si hubieran ocurrido ayer mismo. Venid, amigo mío. ¿Os unís a mi ensueño? Sí, este es Galeno, el que fundó Galeburgo, la ubicación anterior, y que desgraciadamente murió en Maldara con el resto de habitantes. Bueno, hecha esta ubicación, vamos a por la siguiente. La tercera y última ubicación del altar de los orígenes se desbloquea con el cronolino que hay al final de la isla Prueba, que se puede llegar ahí en el arco 3 del juego. Y desbloquea el castillo de Travena, el castillo en el que empezamos en el primer Dragon Quest. Y mi teoría es que esto ocurre 6 meses antes del comienzo del juego, ya que parece ser que el héroe todavía no ha pasado por aquí, y aún no han raptado a la princesa, que lo hacen 6 meses antes del principio del juego. Saludos, viajero. Soy Alina, princesa de Travena. Permitidme que comparta con vos mi triste historia. Hace unos días, un enemigo que se hacía llamar Terminus se presentó ante mi noble padre y le lanzó una maldición que le ha impedido articular palabra desde entonces. Es una verdadera calamidad, pues deseaba consultar un asunto de gran importancia con el héroe de nuestra tierra. Mas, ¿cómo va a hacerlo si lo han enmudecido de esa forma? ¡Qué crueldad! He hecho todo cuanto estaba en mi poder para curarlo, pero ningún extracto tónico ni bálsamo ha surtido el más mínimo efecto. Solo nos queda un atisbo de esperanza, un dulce jarabe llamado néctar espectral. Por lo visto, con una sola cucharada, acarameladas palabras fluyen a borbotones como un arroyo después de la lluvia. Claro que no es un brebaje que pueda preparar cualquier humilde campesino o molinero así como así. ¡No! Desde antaño se afirma que solo aquel que trae paz a este mundo puede hacerse con él. Sé que es una petición un tanto extraña, pero tal vez un día traigáis la paz a este u otro mundo. Si lográis tal maravilla, puede que entonces el néctar sagrado sea vuestro. ¿Qué me decís? ¿Nos prestaréis ayuda? ¿Me traeréis el néctar espectral que acabará con el sufrimiento de mi querido padre? Habrá que ayudarle al padre, porque si no, ¿quién le va a avisar al héroe de que hay que salvar el mundo? Nadie. ¿Lo haréis? ¡Qué alegría! Ojalá pudiera ofreceros más ayuda, pero lo único que sé es que solo alguien como vos capaz de viajar por vuestro mundo y el mío alberga la posibilidad de encontrar lo que busco. Os lo ruego, si dais con el legendario néctar, traedmelo sin dilación. Al principio del vídeo ya he dicho cómo se conseguía el néctar espectral, pero lo voy a repetir para refrescar la memoria. Hay que pasarse el juego entero, los tres actos, y una vez hemos matado al jefe final finalísimo de todo, venimos a Orense y nos lo darán automáticamente. Así que aunque desbloqueemos la zona no podremos completar la misión hasta el final. Oh, me traéis el preciado néctar que buscaba, ¿no es así? Por favor, entregádmelo, deprisa, mi querido padre lleva ya demasiado tiempo sufriendo en silencio. Se lo damos por supuesto, que hemos tenido que salvar un mundo entero para conseguirlo, ¿eh? O sea que ojo. Tenéis mi eterno agradecimiento, y ahora se lo entregaré a mi padre para que por fin recupere el habla. Es un milagro, estoy curado, he recuperado el habla. Padre, vuestra voz resuena alto y claro. Alina, la niña de mis ojos, cómo siento haberte hecho pasar por todo esto. Mas mi voz ha vuelto y me atrevería a decir que resuena incluso con más fuerza que antes. Noble desconocido, habéis prestado un excelente servicio a esta tierra. ¿Cómo podríamos pagaroslo? Ya sé, ahora que he recuperado mi voz, no se me ocurre mejor manera de celebrarlo que componiendo una obra maestra melódica en vuestro honor y cantarla con mi aclamado tono y barítono. Nunca mi voz había sonado tan dulce y nunca había entonado una canción con tal convicción. En verdad tenéis suerte de haber elegido este momento para visitar a Lefgrado. Noble desconocido, nos habéis sido enviado por un poder superior ciertamente. Os ruego que aceptéis este pequeño símbolo de nuestro eterno agradecimiento. Mi padre ha recuperado la voz y ahora podrá conversar con el héroe de nuestra tierra y ayudarle en su aventura. En verdad os digo que no tengo palabras. Gracias. Un millón de gracias. Y gracias a que le hemos devuelto la voz al rey, este podrá hablar por fin con el héroe para que recupere la esfera de luz de las garras de los malvados y haciendo así que desaparezcan todos los enemigos del mundo. Dentro de seis meses, por supuesto, porque se supone que el rey habla con el héroe nada más empezar la historia después de seis meses de que hayan secuestrado a su hija. Es decir, la princesa, lo que me da a entender que secuestran a la hija del rey y ese se tira seis meses sin hacer nada. Bueno, este juego salió en el 86, no esperéis una historia muy profunda. Y con esto ya hemos completado el primer tomo llamado Altar de los Orígenes, que tiene ese nombre por ser el primer Dragon Quest, que es el origen de esta gran saga. Empezamos el segundo tomo llamado Altar Legendario, que contiene lugares de Dragon Quest 2. Y empezamos por Luna Burgo. La cronoseña para desbloquearlo lo tenéis en pantalla. Luna Burgo es una importante ciudad por donde pasa el héroe del juego durante su aventura. Os preguntaréis quién soy. Sabed que soy la princesa del hermoso reino de donde os halláis, Arroyo Luna. Mas mi reino vive días aciagos. Un desgraciado de nombre Argón, un sacerdote al servicio del mal, redujo mi castillo a cenizas y me echó maleficio que me convirtió en perro. Fui desterrada aquí, a Luna Burgo, donde pasé muchos días como un alma en pena gimiendo y lamentando mi terrible destino. Y entonces, sin saber cómo ni por qué, el maleficio se rompió y fueron los habitantes del pueblo quienes adquirieron forma de perro en mi lugar. En verdad parece que llevo el desastre ya donde vaya. Primero el castillo quedó destruido y ahora mi maldición se ha cernido sobre estos pobres inocentes. No obstante, puede que haya una solución. Una vez oí hablar de un conjuro de la época del gran Erdric. Se llamaba Antimaldiciones y se decía que era capaz de acabar con cualquier maleficio. Por lo que he descubierto, se trata de un hechizo que está más allá de mis escasas habilidades mágicas. Pero si lograse hacerme con el elixir encantado al que llaman Agua Mágica, tal vez consiga lanzarlo una vez. Así pues, os ruego humildemente que me traigáis un poco de ese líquido hechizado con el que tal vez logre librar el maleficio a los pobres habitantes de este pueblo. ¿Le decimos que sí? Gracias, amable forastero. Poco sé acerca de la naturaleza del agua mágica, salvo su nombre. La citaban de pasado en un antiguo grimorio, mas parecéis muy resuelto. No me cabe duda de que estáis más que pertrechado para encontrar lo que preciso. Os lo ruego, id a buscar el agua y traédmela para poder deshacer tan terrible entuerto. Al principio del vídeo ya os he explicado cómo conseguir una y aún así, lo más normal es que tengáis una en el inventario. Para tratar de lanzar el hechizo conocido como Altimaldiciones, necesitaré un líquido llamado Agua Mágica. Mas nunca lo he visto con mis propios ojos, solo he leído sobre él en un antiguo grimorio. Mas parecéis muy resuelto, no me cabe duda de que estáis más que pertrechado para encontrar lo que preciso. Os lo ruego, id a buscar el agua y traédmela para poder deshacer tan terrible entuerto. Se lo entrego, pero no hace falta que me repita usted las oraciones. ¡Qué preciosidad! Hasta da pena usarla. Mas no tengo otra opción. ¿Cómo decís? ¿Que en vuestro mundo es sencillísimo encontrar tan maravilloso líquido? ¿Qué clase de lugar es ese al que llamáis hogar, pues? No, ya hablaremos de eso en otra ocasión. El pueblo ya ha sufrido demasiado. No los hagamos esperar y busquemos el modo de acabar con el maleficio. Mis poderes mágicos son muy limitados, pero con este líquido encantado en mi poder tal vez basten. Podéis estar seguro de que os estaré eternamente agradecida por todo cuanto habéis hecho por mí. Recemos porque nuestro esfuerzo no haya sido en vano. ¿Será posible? Mi poder no basta para acabar con el maleficio. No, antes debo de castigar una vez más con su retorcida magia a mi ser. Mas si es lo que hace falta para liberar al pueblo del unaburgo de sus garras. Después de mi lamentable imitación de un perro os voy a poner en contexto. Pero antes vamos a respetar el sonido de misión completada. La princesa nos habla de Argon, que es el malo principal de Dragon Quest 2. Así que esto ocurre después del inicio del juego. Y antes de que el héroe llegue a Lunaburgo. Ya que estamos devolviendo la forma de perro a la princesa y la forma humana a los habitantes de Lunaburgo. Que es la manera en la que se encuentra la ciudad la primera vez que el héroe llega en el juego. Y ahora vamos a por la segunda localización del segundo tomo. Que no será el castillo de Cano que en este caso. Porque siguiendo este orden no podemos completar esa localización aún. Hay que hacer otras misiones antes. Así que el castillo de Cano que lo haremos en el tercer vídeo. Al principio del vídeo ya os puse que misiones haremos en cada vídeo de Orense. Aún así en pantalla os pongo que el castillo de Cano que se desbloquea con la cronoseña que hay en el escondite del monte Sushi. En el tercer vídeo de Orense os lo volveré a repetir. Pero nos saltamos esa localización y nos vamos a la cueva que lleva a Rendarak. Cuya cronoseña se consigue en el nivel 2 de la ciudadela del rencor. Si veis la lista de misiones del principio es la más tardía de conseguir. Y por lo tanto tiene la batalla más difícil de todos los tomos de la sala. Recomiendo el nivel 70, 75 o incluso el nivel 80 para derrotar al monstruo que nos encontraremos. Luego cuando entremos en combate contra él ya os diré cómo matarlo. De momento hablemos con este soldado de aquí. Tengo ante mí a un verdadero guerrero. Os preguntaréis cómo lo sé. Pues bien, todo soldado de Centumbría que se precie es capaz de reconocer a un compañero de armas en cuanto lo ve. ¡Qué suerte la mía! Justo estaba buscando a alguien como vos. Y os preguntaréis por qué. Pues bien, un terrible monstruo se ha hecho con los tesoros de la cueva en la que nos hallamos. En efecto, tres grandes tesoros. El sello del alma, la armadura de Erdrick y la poderosa espada tonante. Se los ha enfundado y se pasea por estos pasillos con total arrogancia. Debemos arrebatarle los tesoros a ese inmundo ladrón antes de que llegue el príncipe de Centumbría para recuperarlos y descubra que tanto él como sus compañeros ya no contarán con su ayuda. Os lo ruego. Haré todo lo que esté en mi poder para vencer a este impertinente villano y devolver los tres tesoros al lugar que les corresponde para su descanso. Por supuesto, ¿accedemos a ayudarle a esta misión que es la más difícil de Orense? Albricias, veo que no me equivoqué al juzgaros. Sois un guerrero digno de tal nombre, tenaz y valiente. Id tras nuestro enemigo, derrotadlo y recuperad el trío de tesoros. Vuestro enemigo se pasea por estos pasillos sin pudor alguno. No me cabe duda de que si os aventuráis a las profundidades de la cueva, muy pronto os toparéis con vuestra presa. Antes que nada, en la cueva, si os fijáis, hay como unas piedrecitas en el suelo. Hay que evitarlas porque son trampas. Y esta cueva es bastante fiel a la cueva del mismo nombre de Dragon Quest 2. Y esa cueva se supone que es la más larga, la más confusa, la más tediosa y en general la más difícil de todos los Dragon Quest. Al menos si de mazmorras obligatorias estamos hablando. Y en esta versión intentan hacerle honor a ese título y es la mazmorra más difícil de todos los tomos. Así que seguid el mismo camino que escojo yo sin perderos y usad protección divina para evitar peleas innecesarias. Eh, eh, no como yo que se me olvida un poquito. En esta mazmorra hay monstruos que necesitaréis para llenar el bestiario. Si os interesa llenarlo yo completaría antes la misión porque como he dicho antes, el jefe es bastante duro y no se puede guardar hasta que salimos de la zona. Dicho eso, os dejo el camino de fondo y la ubicación de todos los cofres mientras os explico lo que está ocurriendo. Cerca del final de Dragon Quest 2 llegas con los héroes a esta mazmorra de aquí. Y sí, digo los héroes porque a diferencia del primer Dragon Quest, en este tenemos un grupo. No vamos absolutamente solos a salvar el mundo, por suerte, es un avance. Eso ha marcado literalmente a todos los JRPGs posteriores porque después de este, absolutamente todos los juegos del género vas con un grupo. Que a lo mejor el que ha hecho tu tío de granada solo tiene un personaje jugable, alguna excepción habrá seguramente, yo hablo en general. Pues eso, que entramos aquí donde los enemigos son bastante duros y hay dos tipos de salas. Las que están llenas de solos trampa, que por cierto en ese juego no habían piedrecitas para marcarte qué zona era una trampa. En el Dragon Quest 2 ibas totalmente a ciegas. Y luego tenemos dos fases de laberinto, que eran más liosas que las que estamos haciendo aquí en este juego. Porque por ejemplo, te ponían salas que eran exactamente iguales, pero algunas eran diferentes. No eran la misma sala. Y adivina tú eso en el 87, que no había internet ni nada. Ni tampoco estábamos tan curtidos en videojuegos como ahora. Y además jugaban cuatro gatos a videojuegos, así que tampoco podías preguntar mucho. Esta mazmorra en esa época se ríe de la saga Dark Souls. Pues en esa mazmorra había que pillar tres objetos importantes, los que han mencionado antes. El sello del alma, la armadura de Erdrick y la espada tonante. Y sí, por lo menos las tres cosas están en un mismo sitio. Pero en el Dragon Quest 2 había que buscar los tres objetos que estaban separados. Para dificultar aún más la mazmorra, por si lo de antes no era suficiente. Pues lo que está pasando es que un demonio ha pillado los tres objetos y tenemos que derrotarlo para que cuando lleguen los héroes puedan encontrar los objetos sin problemas. Bueno, sin problemas, con muchas comillas. Así que esto ocurre en cualquier momento desde el inicio de Dragon Quest 2 hasta que los héroes lleguen a esta mazmorra casi al final del juego. El soldado con el que hemos hablado nos dice algunas cosas interesantes. La primera es Centrumbría. Nos dice que el príncipe de ese lugar vendrá a recoger los objetos. Es decir, nuestro héroe. Ya que el rey de Centrumbría dice que es demasiado mayor y por eso envía a su hijo. Que es el que controlamos nosotros en Dragon Quest 2. Y una vez aquí hablamos con la armadura. Sí, y el más poderoso monstruo de Rendarak tiene nada que hacer ante mi implacable espada. Clang. Más un instante. ¿Qué tenemos aquí? ¿Queréis enfrentaros a mí? Clang. Muy bien, parecéis un díglo adversario. Me alegra poder demostrar mis habilidades sin parangón. Mi señor me condujo hasta aquí, donde me hice con el botín más grande que un caballero podría desear. La espada tonante, el sello del alma y la armadura del hada menos que el mismísimo Erdrich, Clang. Y al portarla, su magnificencia se hace mía. Ya nadie podrá derrotarme. El tiempo apremia. Debo desatar mis nuevos poderes y ayudar a mi maestro a reducir este reino a un montón de ruinas. La armadura inquieta de Erdrich, que es el nombre de este monstruo, tiene 4000 puntos de vida. Y la batalla no es muy diferente al caballero aberrante que matamos antes, solo que es mucho más difícil. Es decir, este enemigo tiene mucha defensa y mucho ataque. Así que si nos quita muchísima vida, podríamos aumentarnos la defensa. También podríamos bajarle la defensa a él para quitarle más o atacarle directamente con magias. Y bueno, tarde o temprano acabará cayendo. A mí me matan dos personajes por dos razones. Una es la que dije al principio del vídeo. Yo estoy haciendo esto sin equipamiento defensivo porque estaba seguro de que al nivel 99 no iba a tener problemas en matar ninguno de los enemigos que hay en Orense. Pero ojo que si este combate llega a durar dos turnos más, es posible que me hubiese ganado. Y la otra razón por la que me mata es por no curarme antes, porque estaba acostumbrado a las batallas del mundo 3D. ¿Y qué diferencia hay? Si os fijáis, en el mundo 3D seleccionas el ataque del personaje que va a atacar en ese momento. Por lo tanto, siempre vas a saber qué personaje va a atacar y podrás anticiparte mejor a ciertas cosas. En cambio, en el mundo 2D los combates son un poco diferentes. Tú escoges el movimiento de todos los personajes y luego, según la velocidad de cada uno, los ataques se efectúan antes o después. Dificultando así ciertos combos, porque no sabes a ciencia cierta qué personaje va a atacar primero. Entonces yo me confié demasiado y por poco pierdo. Pero bueno, por suerte acabé ganando. En resumen, recomiendo tener entre el nivel 70 u 80, dependiendo del equipamiento, y atacar con lo mejor que tengamos, preferiblemente magias. Y vigilando nuestra salud. Y ya que estamos, hablemos un poco de la conexión entre Dragon Quest 1 y 2, ya que este jefe es tan duro y siempre hago los mismos ataques. Se supone que el héroe del primer Dragon Quest se casó con la princesa Alina, que es la princesa que había en el castillo de Travena. Que ya dije antes, que la secuestraron antes de que empiece el juego. Pues durante el primer Dragon Quest, la rescatas y se supone que te casas con ella al final del juego. Y tienes descendientes. Y esos descendientes se apoderan de los tres principales reinos del mundo. Y pasan generaciones, y justo 100 años después de que termine la historia del primer Dragon Quest, empieza la del segundo. Nosotros somos el príncipe de Centumbría, y nuestro padre nos dice que vayamos a los otros castillos para buscar a nuestros primos, y que derrotemos el mal. Claro, todos somos primos porque todos somos descendientes del héroe del primer Dragon Quest, y por lo tanto también somos descendientes de Erdrick. Pero ¿cuánta gente se ha puesto esta armadura? Si es que debe estar ya cascadísimo después de tantos años y tanto uso. ¿Y quiénes son tus primos? Pues ojo que se vienen spoilers de Dragon Quest 2. Aunque bueno, ya dije al principio del vídeo que iban a haber spoilers. Pues uno de los primos es la princesa de Arroyo Luna, que la vimos en la misión anterior. En ningún momento nos dice su nombre, así que lo dejaremos ahí. En Dragon Quest 2, como dije antes, nos la encontramos en forma de perro, y tenemos que curarle esa maldición antes de que nos acompañe en la aventura. Y el segundo primo es el príncipe perteneciente al castillo de Kanok, que como dije anteriormente, esa localización que está en este mismo tomo, la haremos en otro momento, así que lo vamos a dejar ahí. Pues esos tres primos, el príncipe de Centrumbría, la princesa de Arroyo Luna y el príncipe de Kanok, son el grupo que manejamos en Dragon Quest 2. Y es el que va a venir a esta cueva a recoger los objetos anteriormente citados. Y mi pregunta es, ¿cómo puede ser tan cabrón este luminario? Me explico, se supone que esta mazmorra es una pesadilla para cualquier persona. ¿No sería más fácil coger esos objetos y dárselos al soldado que hay en la entrada para que se los dé al héroe directamente, y así no tendrían que atravesar esa tortura de mazmorra? No, deja los objetos dentro y separados, supongo que son los monstruos los que lo mueven, para que los primos se compliquen la vida en esta mazmorra y tengan que ponerse a buscarlos. Si eso no es maldad, que venga Dios y me lo diga. Si yo creo que a día de hoy todavía siguen teniendo pesadillas con esta mazmorra. Tanto los primos que hay en este mundo, como los jugadores que jugaron a este Dragon Quest en su momento. Bueno, mientras me enrollaba ya terminamos el combate, curamos a los personajes que hace falta y volvemos con telehuida. Vamos a salir de aquí cuanto antes, que es muy peligroso esta zona. Y ya está, la misión más difícil de todo orense ya estaría terminada. Simplemente solo nos queda hablar con el soldado otra vez para terminar la misión y ya. Claro, ahora el guardia se pensará que ha sido una batalla super fácil porque nos ha visto curados. Tendríamos que habernos curado después para aumentar nuestra recompensa. Ay, caído tarde. Habéis regresado y por el brillo de vuestros ojos adivino que habéis tenido éxito. Supongo que habéis vencido al enemigo y habéis recuperado los objetos que hurtó. Con la ayuda de los tesoros, el príncipe de Centrumbría y sus hombres podrán acabar con el malvado Argon cuando por fin llegue el día. Habéis hecho un gran servicio al reino. Si os parece bien... A partir de este momento permaneceré aquí de guardia y me aseguraré de que ningún otro malhechor les ponga la mano encima hasta el día en que se los necesite. No soy quien para decir esto, pero si tenéis cierto aire noble que me recuerda al mismísimo príncipe. Curioso. En realidad eso que acabo de decir es mentira porque cuando entramos en esta mazmorra en el Dragon Quest 2 no hay absolutamente nadie. Así que no sé si es que lo matan los monstruos o que por el miedo acaba huyendo. No lo sé, pero eso de que se queda ahí es mentira. Por último visitaremos el futuro hogar de Erdrick del altar de la salvación, cuya cronoseña se encuentra dentro de la posada del reposo del guerrero de la región de Tristandam. Está nada más entrar, no tiene pérdida. Y sí, esta será la última misión del vídeo. Desgraciadamente en el tercer altar en este momento solo podemos hacer una sola localización. Y este tomo representa a Dragon Quest 3. Hablemos con la señora. No parece que hayas perdido la cabeza. Que es más de lo que se puede decir de la gente de la aldea. Perdona, no tendrás ni idea de lo que te hablo. Tenía todo preparado para casarme con mi querido Ortega, pero las cosas se han torcido un poco. Mis amigos y vecinos estaban encantados de que diésemos el paso al fin. Bueno, lo estaban hasta esta mañana, porque ahora les parece una idea terrible. De pronto nadie tiene nada bueno que decir de mi futuro marido. Vaya tontería. Es el hombre más generoso y maravilloso que existe. No entiendo nada, todos conocen a Ortega desde hace años y nunca han tenido una mala palabra sobre él. Han perdido la cabeza. Entre tú y yo. Esto me vuela hecha musquina. He oído hablar de una maldición horrible que hace que la gente diga cosas que no piensa. Al parecer, tiene cura. Existen unas gotas medicinales muy misteriosas llamadas gotas de aclaración que devuelven la cordura. El caso es que no me veo capaz de encontrarlas y... Tú eres la única persona sensata que he visto en todo el día. ¿Podrías traerme unas gotas de aclaración, por favor? Por supuesto, aceptamos. Siempre tenemos que estar a favor del amor. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta de quién es esta mujer? No es muy difícil de adivinar. Pero bueno, después os lo digo. ¿Lo harás? Ay, gracias. ¿Tienes pinta de ser un aventurero de esos que buscan cosas raras en sus viajes? Sabía que no te reirías de mí. Eres igualito que mi Ortega. Lo único que sé es que hay gotas de aclaración en el cielo, donde viven los ángeles. O al menos eso dicen. Como te imaginarás, no tengo ni idea de cómo se llega ahí. Pero seguro que a ti se te ocurre algo. Lo dejo en tus manos. Esta es la primera misión en la que necesitamos ir a otro tomo para terminarla. Así que volvemos a la sala de los tomos y nos dirigimos al tomo número 9. Nuestro objetivo es el observatorio que hay en el altar del firmamento, cuya cronoseña se encuentra en uno de los puentes de la laguna de Gondolia. No voy a entrar mucho en detalles sobre la historia de Dragon Quest 9, ya lo veremos en su momento. Solo diré que el observatorio es el lugar donde viven los celestiales y su deber es proteger al pueblo al que se les ha asignado. Y en principio los humanos no les pueden ver, por eso ahora veremos cómo se sorprenden de que el luminario les vea. Hablemos con la celestial que hay caminando recto. Es extraordinario, llegar hasta aquí es una gran hazaña para un humano. No eres lo que aparentas a primera vista, desde luego. Para empezar puedes verme, están pasando cosas extrañas, pero quizás estés aquí para socorrernos en un momento tan delicado. Mi hermano Angel parece necesitar ayuda, pero discúlpame, es evidente que tienes un asunto importante entre manos. ¿Gotas de aclaración? Pues claro que las conozco, y son ciertamente útiles además. Los monstruos tienen la costumbre de confundir y desorientar a quienes les plantan cara en la batalla. Los celestiales las llevamos siempre encima cuando viajamos fuera por si podemos ayudar a quienes se vean aquejados por este mal. ¿Por qué lo preguntas? Así que has venido aquí en busca de un remedio. Por la descripción de los síntomas parece que las respuestas serán unas gotas de aclaración. Por favor, llévate esto. Debería ser más que suficiente para curar a los vecinos de la ciudad de la que hablas. Si os habéis fijado, han hablado de una ciudad llamada Aliana. Esa ciudad es donde está el futuro hogar de Erdrick. Como ya tenemos las gotas, podemos volver a la sala de los tomos y volver allí. Además, Aliana es la ciudad donde empezamos en el Dragon Quest 3. La historia de ese juego empieza en que nuestra madre nos despierta de la cama para celebrar los 16 años. Y nos dicen, Oye, tu padre murió cuando apenas habías nacido. Así que te ha tocado a ti salvar el mundo porque no tenemos a nadie más. ¡Hala! ¡Desfilando! Después de esta pequeña introducción, hablamos con la mujer otra vez. Ahí vienes. ¿Me equivoco o has conseguido unas gotas de aclaración? ¡Ay, qué maravilla! ¡Lo has conseguido! No hay tiempo que perder. Tengo que saber si a la gente le parece mal mi boda o si se trata de una maldición. Todo iba bien, pero has tenido que meter las narices donde no te llaman, ¿eh? Si usas las gotas, romperás la maldición que creé con tanto mimo. Intenté jugar limpio para que los vecinos dijeran cosas feas y así cancelasen la boda. Lo habría superado, pero ahora hay que poner las cartas sobre la mesa. Me da igual si tengo que acabar con todos y cada uno de los vecinos. Además, no pienso permitir que se celebre esa boda. Este jefe tiene 700 puntos de vida y no lo puedo asegurar, pero supongo que el nivel recomendable sería alrededor del nivel 20, 25 o a lo mejor necesitas algo más. Es un enemigo mágico, así que si las magias te quitan mucho, súbete la defensa mágica si puedes, porque los ataques físicos son muy flojos. En general, no es un enemigo muy complicado si le atacamos con lo más fuerte que tengamos. Ah, pero si esta mujer se casa con Ortega, entonces ¿nacerá el héroe? No podía permitirlo. He hecho todo lo que he podido. ¿Será verdad lo que ha dicho esa horrible criatura? ¿Se habrá tomado tantas molestias para evitar mi boda? ¡Qué horror! Toda esa pobre gente estaba maldita. Tengo que usar las gotas de aclaración ahora mismo. Pero ¿cuántas gotas habremos traído para que sean suficientes para curar a toda la ciudad? Se dice pronto, ¿eh? ¿Cómo dices? ¿Un monstruo nos lanzó una maldición? Eso explica por qué de pronto me pareció tan mal la boda de Ortega. Claro, no hay mejor hombre en el mundo que Ortega. Y todos estábamos encantados con la boda. Ha tenido que ser cosa de la maldición de un monstruo. ¡Ay, qué alivio! Pensaba que todo el mundo odiaba a mi chico. Ya podemos celebrar la boda del año. Gracias por todo. De no ser por ti, Ortega y yo tendríamos que haber huido de la aldea. O algo peor. Aquí tienes un detalle de agradecimiento. Muchas gracias, señora, por el rosario. Me he quedado preocupada por algo que dijo el monstruo. Comentó que si nos casábamos nacería el héroe. Entonces a los monstruos no solo les da miedo mi Ortega, sino los hijos que podamos tener. Debería prepararme para proteger a mi familia. Es muy fácil adivinarlo, pero os lo voy a decir. El hijo de esta mujer es Erdrick, el protagonista de Dragon Quest III. Así que esto ocurre más de 16 años antes de que empiece el juego. Y a su vez, Dragon Quest III es anterior a los dos primeros. Ya que los protagonistas de los otros Dragon Quest son descendientes de Erdrick. De momento vamos a dejar la historia de Dragon Quest III aquí. Ya profundizaremos sobre ella en otro vídeo. Y con esto terminamos, entre comillas, la trilogía de Erdrick. Que compone los tres primeros Dragon Quest. A partir del siguiente juego ya se centraron en otra historia diferente. Que veremos en el siguiente vídeo de Dragon Quest XI. Así que de momento vamos a dejar este vídeo por aquí. Si te ha gustado o te ha servido dale me gusta. Suscríbete si quieres más guías como esta. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.